Se le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Eugenia Maritza Valencia Hernández, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputada y diputado. Primero que nada, me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de entrar a lo que es el desarrollo de mi experiencia profesional. La sociedad demanda órganos de impartición de justicia que actúen de manera equitativa y den certeza y legalidad a los actos de autoridad. En este sentido, este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción debe consolidarse como una institución sólida y con competencia para dar una justicia pronta y expedita y sobre todo velar por los actos de corrupción. Para ello, resulta que las personas que integren este nuevo tribunal sean personas con los conocimientos, la profesionalización y la experiencia necesaria para garantizar que las resoluciones se encuentren debidamente fundadas y motivadas en beneficio de la ciudadanía, brindando certeza y legalidad frente a los actos de autoridad y de corrupción. Justo en este punto, quiero hacer constar que soy una mujer 100% quintanarroense, nacida en Chetumal, y que durante todo mi desarrollo profesional, siempre he considerado que uno de los puntos medulares para poder brindar un servicio público o también dentro del sector privado, resulta simplemente en la parte de profesionalización. Mantener una capacitación constante conforme a las actualizaciones de las reformas resulta parte medular para poder brindar un servicio eficiente y eficaz, lo que me ha permitido desarrollarme en diversos ámbitos laborales. Soy licenciada en Derecho, cuento con una maestría en Derecho Corporativo, así como una maestría en Derecho de lo Fiscal y una especialidad en Fiscalización de Derechos en México. En mis inicios de mi carrera profesional, me logré desempeñar como abogado litigante. En este sentido, me permitió ver de primera mano las necesidades y lo que siente la ciudadanía cuando acude a los juzgados para buscar una impartición de justicia o la protección de sus derechos. Como abogado litigante, me permitió reforzar mis conocimientos en redacción, en una debida fundamentación y motivación, lo cual resulta totalmente indispensable para garantizar sentencias que brinden legalidad y certeza. Por otra parte, también contozco la parte del servicio público. Tengo diversos diplomados en contabilidad gubernamental, en presupuesto basado en resultados, en políticas públicas. También conozco los procedimientos administrativos y de responsabilidades administrativas. En mi experiencia laboral, formé parte del municipio de Otompeblanco, donde me desarrollé en áreas de jurídica hacendaria y de fiscalización. Esto me permitió conocer e instaurar procedimientos administrativos de ejecución, órdenes de visitas, determinación de multas y atención de requerimientos de responsabilidades en su momento. De igual manera, formé parte de la Policía Municipal de Otompeblanco, donde me desarrollé en diversas áreas, tanto en participación ciudadana, fui parte o titular del Consejo de Honor de Justicia, el titular de Área de Asuntos Internos, subdirectora jurídica, y fui la primera mujer policía en asumir el mando de una corporación municipal en el 2016. Esta experiencia me brindó, pues, la fortuna de poder vivir de vida a mano las necesidades de la ciudadanía en la cuestión de prevención de delito, las necesidades de la atención, de la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de las capacidades y de la capacitación de los elementos de las corporaciones para brindar atención a la ciudadanía y sus necesidades, y también me permitió ver la parte administrativa para el desarrollo y sustanciación de procedimientos administrativos. Asimismo, como Policía Municipal, fui sometida a exámenes de control de confianza en más de tres ocasiones. En todas mis exámenes de evaluaciones, aprobé satisfactoriamente dichos exámenes, y con ello, pues, agredito de que durante toda mi experiencia profesional, he mantenido un criterio que yo considero muy, muy importante, que es la legalidad y la equidad en la parte de todo el desarrollo laboral por el que he pasado. En lo que es la cuestión del área de responsabilidades administrativas, pues, al conocer y haberme desarrollado en áreas jurídicas, hacendarias, me permitió conocer e identificar plenamente todo lo que es el proceso presupuestal y los registros contables, lo que fortalece cuando se hace la ejecución de los recursos públicos, y ello me permite identificar de igual manera toda la integración documental de los expedientes unitarios del ejercicio del gasto. Esta facilidad o esta experiencia que he tenido igual en estas áreas jurídicas, hacendarias, pues, me permite igual identificar aquellos actos que en su caso pudiesen constituir actos de corrupción o daño a la hacienda pública. Por las manifestaciones antes señaladas, considero que cumplo plenamente con el perfil, con la experiencia y el grado de especialización necesarios para poder asumir en su caso y salir beneficiada como magistrada de este tan loable Tribunal de Justicia Administrativa y Corrupción. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Así, de manera muy precisa, ¿qué nos podrías decir de cómo consideras que la corrupción esté afectando actualmente en el Estado? Bueno, si nos vamos a la cuestión estadística de lo que se ve en lo que son las resoluciones de las auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación de la Función Pública del propio NACECRO, si bien se ha estado viendo una erradicación porque las observaciones vemos en la historia ha ido disminuyendo en nuestro Estado, afortunadamente, porque se ha estado haciendo el combate a corrupción. Sin embargo, pues todavía hay mucha labor que hacer. Estas nuevas normativas de combate a la corrupción, este nuevo tribunal administrativo y de corrupción, pues se suman a todo este bagaje de reformas constitucionales que se han realizado para poder ir disminuyendo y que la sociedad vea que se están atendiendo las demandas de que los ejercicios de los recursos se ejerzan debidamente, que las actuaciones de los servidores públicos sean eficientes, eficaces, transparentes y equitativas. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Mi pregunta es hacia usted, ¿cuáles han sido los principales valores con los que te has destacado en tu desarrollo profesional? Uno de los principales valores considero que ha sido la perseverancia, la profesionalización y la lucha constante de seguir creciendo. La verdad, esta experiencia que me está brindando de formar parte de la terna para magistrada, parece un sueño que mucha gente, pues piensa que nunca se puede alcanzar, porque pues uno va desarrollando, se va creciendo, siempre uno quiere mejorar. Lógico que siempre hay cuestiones que dices, ah, ya no puedo más. Sin embargo, esto demuestra que con perseverancia, dedicación y sobre todo dedicación al trabajo, se pueden lograr las cosas. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, en caso de ser designada, ¿cuáles son los compromisos prioritarios que asumiría usted como parte del tribunal? Uno de los compromisos prioritarios es brindar transparencia en lo que son las resoluciones, que garantizar que la ciudadanía vea que las resoluciones de todos los trámites que se tramitan ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Corrupción, sean imparciales, que se apeguen debidamente a la fundamentación y motivación, que es lo que se debe o viene siendo el pilar de toda resolución administrativa y jurisdiccional. Entonces, esa parte, o sea, que la ciudadanía vea que sí existen tribunales que expiden justicia pronta y expedita, que también es una necesidad totalmente imperable en el área administrativa. Hay una sensación tremenda de la ciudadanía de que los tribunales son demasiado lentos, que los expedientes se quedan acumulados, que no se les da tensión, y eso va quedando una disrupción. Entonces, sí hay que lograr que se logre ese principio de una justicia pronta y expedita, pues en beneficio de la ciudadanía y del propio Estado. Claro. Otra pregunta, por favor. En caso de ser designada, ¿en qué sala le gustaría estar y por qué? Me gustaría estar en la Sala Administrativa y Anticorrupción de Responsabilidades Administrativas. Considero que este es un parteaguas, que si bien la reforma de la Ley General de Responsabilidades pues no es tan nueva, sin embargo, ha venido fortaleciéndose junto con el sistema anticorrupción, tanto en nacional como en el estatal, pero hay mucho de a dónde desarrollar. Con la instauración de que los tribunales son los que van a determinar sobre las faltas graves, eso igual brinda transparencia a la ciudadanía, porque cuando se quedaba solo en el ámbito administrativo local de las Contralorías Internas, de una Secretaría de Contraloría, no se veía esa publicidad, no se veía tal vez esa transparencia en las determinaciones, en las investigaciones y resoluciones, sobre todo en una parte medular, que es el uso de los recursos públicos, porque al final de a cabo la ciudadanía es quien contribuye con sus impuestos para poder tener que todo el Estado pues desarrolle sus actividades. Así es, gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, le agradecemos su participación licenciada, muy amable. Muchas gracias.